yo sin mano pero aquí está bien listo aquí está bien listo a mí me va a caer aquí aquí con cuidado yo te voy a ponerla el monstruo como tiene doble ahí va calmada ya el gorrito ya la va a usar chaleco de respuesta chaleco por si acaso la hija cómame o qué es el agua ya no está usted para jajajajaja jajajaja cuéntala 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 no cuéntale Gladys claro no está venga la Gladys dale Gladys no está venga la Gladys no está venga la Gladys no está venga la Gladys las dos bolitas van a caer ahí ve no está venga la Gladys no está venga la Gladys dale Gladys Alejandra agarrar las cosas de la Gladys hija agarrar las cosas de la Gladys dale Gladys ahí cuidado ahí cuidado vaya ve como que no aguanta todavía la Gladys como que no llega imagínate ah viera como anduvo caminando con nosotros allá en México ay ehh ja 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 vos te meto vos la llave yo ahí voy a meter eso Gladys Gladys por aquí pasa la regía Ahí se va a hundir. Ya vimos nosotros. Ay, Dios. Vamos, vieja. Demole. Arranca. Uy, ahí es. Ay, es peor. Ay. Más que llevamos lodo, ya nos llena. Llevo los panes, solamente se aplastan. Y se les salen las agregas. Ay, ya me dio hambre. ¿Dónde me da mis espadas? Allá. Allá, Jenny. Ay, no, qué feo aquí. Es que sí está metido. Sí. Turistas no vienen aquí, espá. No, ni conocen, quizás. Yo conocí el... ¿Puedo? Sí. ¿Qué pasó? Me la voy a mover mucho. Dale. ¿Puedes? Ahí está. Hoy sí. Es que este volado me va a salvar la vida, pero... Hace estorbo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Hoy sí, ya estuvo. Nos ahorramos bastante. Es cierto, si hayamos tenido que ir a la gran vuelta, pero no. Ah, ya ves, Gladys, le ganamos. Yo ya quiero agüita. Yo le pregunté a la gorda si aquí había tiendas, papá. Ajá. Y me dijo, vos estás loca, me llevas a la ciudad, Iván, llévate agua, me dijo. ¿Y trajiste? Ah. ¿Trajiste? Ajá, traje agua, traje... Y traje, este, galletas, y me traje otra camisa y así, o sea, venía parada allá, pues, por cualquier cosa. ¿En esa mochilita? Sí, aquí viene una agua. No te creo. Viene una camisa, vienen como unas seis galletas. No te creo, fíjate. Pero es que yo no... Ah, y todavía traigo cerezas. Ajá. No, no traigo cerezas. Fíjicamente, tengo bien cargada. Y ya, ya la vamos a acabar, espérate. ¿Todavía falta poquito? ¿Todo bien? Sí. Bien. ¿Nadie se ha caído? ¿Eh? ¿Nadie se ha caído? No. No. Mírenme, solo mis ganas de acerir. Si caen, me avisan. Nunca le hizo como otras veces. Hoy, oído, quizás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De ahí, Gladys. Si se grabaron usted mismo. También está haciendo burrito. ¿Qué vivieron ustedes? ¿Los mayas burros? Vamos a creer con el gran garrafón de agua encima. Ajá, aquí quiero que el gran garrafón de la pichinga. Vente después de la pichinga a un lado. Ay, Yacaz. ¿Y quién ha talado todo esto? No sé, esta se llama antala de árboles. Es que es la NASA. No, bueno, mejor llegamos. Está más bonito, fíjate. Ah, ¿y cómo lo descubrieron? Es que nosotros vinimos la primera vez con el carnalga. Entonces, este... Pero aquel día que vinimos, el lunes pasado, estaba bien bonito el clima porque estaba así como acá. Lloviendo. Ah, estaba frío. Mire, ¿dónde ponen los... Aquí sí tengan cuidado. Ajá. Aquí sí tengan cuidado. Tengan cuidado, Grady. Sí, vamos a tener la... Pues sí. Las sortillas ya las regaron. Mire, ponle. Sí. Ya no hay almuerzo. ¿Para las sopas? ¿Para las sopas ni más? Sí, es que la... Ay, ojalá no llevan para que hagan las sopitas. Esa guanacera. Ajá. Es que esa es la cosa. Yo aquí solita me pierdo. Ajá. Ay. Pura maestra, me siento ya de haciéndole. Esos lugares son como... ¿Cómo? Lugares bonitos, pero bonitos. Pero, ¿cómo lo descubrieron, pues? A saber, no sé, no sé. Que había una cascada. Que había una cascada, no dejaron cómo llevar y todo. Espérame, vamos a ver a la Gladys. Con cuidado, Gladys. Cuidado, Gladys, cuidado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? ¡Dame la mano, espérate! Es que yo puedo las camillas, no puedo... Pero, pero, vengan a despacio, no traen prisa. Vengan a despacio. Ahí, agarrala. Aquí se pueden abrir culebras de todo. Sí, de todo. Tengamos cuidado. Dale, tía Llanes, pase. Pase, tía Llanes. ¿Quién? Ojalá, Llanes. Deja la llanta, la traga de regreso. Igual que su chuli ahí con el garrafón sentado. Y aquí el garrafón en el lomo. No puede descansar. Yo me he emburró. A ver. Y míralo a él con lo que viene, ve. No me digas así, camarón. Ya, todo bien. Y el garrafón se le puso a la norma. Aquello peso, algo. Y por la mano. Pues sí, yo sé. Lo que te estaba diciendo es de qué. Nosotros solo estuvimos, ma. Nosotros en este lugar y todo. Pero antes era peor. Cuando nosotros vinimos, no, hombre. Se ahorita debe decir que está... No había camino. No, y está como relajado en camino. En el sentido de que los carros llegan hasta ahí. Y solo caminamos en este pedacito. En cambio, antes, no. Desde allá donde viene el camarón. Desde ahí nos tocaba caminar por el casa y por la vega del río. Así, por allá. Y era peor porque... Y desde allá cargábamos todo y para acá. Aquí hay de todo, ve, si vos tenés cuidado. No sé si todavía, pero había una planta que se llamaba chichicaste. Que era casi como el pan caliente. Yo venía viendo el pan caliente, pero ni sé la hoja. Ajá, yo veo el de chichicaste nada más. Aquí pueden ver anacondas, curados. De todo. Olejos. Lobos. Ajá, lobos, osos. Osos. De todo. Qué heladita de estar en ese agüito hoy. Cuando son ovos así, las de aquí arriba se pueden tomar. Pero también depende, va, de dónde vengas. De dónde vengas. Porque aquí ya son los, ya son más naturales. Ya no hay como tanta gente. Como allá, pues allá abajo. Ajá. Ya como gente que lave con rinzo y todo así. Por eso es que las aguas son mineralitas. Y ya abajo ya llegan como calientitas porque tienen mucho rinzo, mucho químico ya. Pues sí, ya llegan hasta diferente color de todo. Pasan por los ganados y la gente lava con detergentes y así. Y ya venimos nosotros allá abajo y las tomamos. Bueno, alguna gente va. ¿Alguna? Ajá, las tomas y ya se les hace daño para los ganados. Y eso es lo malo que, que por lo menos aquí está hasta aquí arriba. Ajá. Y ahí abajo cualquier persona puede lavar, cualquier persona puede. Ya me acuerdo, no sé qué parte fue que nosotros fuimos. Pero fuimos a una cascada, creo yo. Y tomamos agua así y bien rica, bien heladita. Pero porque arriba no había gente que... No había contaminación, por decirlo así. Ajá, y no era bien nativa. Buenas, chicos. ¿Puedan ser bien? Con el bastoncito, ay. ¿Eso me llega, Gladys? A usted viene como una chica fitness. ¿Por qué crees que has visto así? Ajá, porque sabía lo que... ¿Hacer ejercicio? Y que nunca llegamos. Está preparada para la... Y usted que conoce el camino, imagínese, y nosotros. Sí, me está rindiendo la pinta. Yo ya vine como tres años, quizás. Ah. Y yo vengo bastante. No había venido hace poco. No. ¿Y por qué viniera? Yo he sentido larguísimo, pero porque es mi primera vez, quizás. Pero hay... Y hay cienes que se vienen a pie desde allá. Ajá. Ahora casi. Ajá. Yo aquí no vine a la pie. Pero... Si tuviera la respiración, el esfuerzo físico así, bien chivo, sí. Ajá. Pero así como andamos nosotras, ay. Eso es lo que pasa, es que nosotros acostumbramos a que el cuerpo sea muy huevoso. Ajá. ¿Se desanima? No. Como si se desanime estaba, mam. Ah. Ah, pero ¿y qué? ¿Por qué? Por ahí es diferente. Ajá. Entonces... Ay. Ay. Gracias.